A ver si me uno después Este es el segundo round Y elegiré random Seguirá a los choro Ahora a los choro Va a salir un yoshi rosado Oh ha salido un Mario Genial Se van a la batalla Y esto sigue grabándose o no Ya grabé el primer round Este es el segundo Lo voy a grabar Si Ya Fuck No he golpeado nada No he golpeado nada y la Kami tampoco Ahí si recién lo pude golpear Oh la Kami Esta como yegua Esta loca Esta loca Esta loca Estaba cerca No voy a poder jugar Una Uh Me mataron Te quieren puro matar por eso No importa Tan emocionante Estaba jugando Tan emocionante jugando Ahí se echaron a la Kami Falta a la Vesta Falta a la Vesta Se echaron a la Vesta Uhhh 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 Estaba buena Oh fuck Casi me matan Oh que mal No 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 Hay así el juego No No todo en la vida se gana Claro Igual no se los voy a dejar fácil Este guino Este guino Este guino Te van a echarte Te van a echarte ¿Moriste lleno? ¿Morimos? ¿Será? Te echaron Si Oye pero ¿Sabes quien puede ganar? Mmm La Berta Oh no Parece que la Kami No se Todo depende de eso ¿Tienes a unir Karo? Únete para grabarte así ¿Qué? Quiero jugar Únete la partida Karo ¿Qué pasa con la partida? Únete No puedo unirme No Únete al Smash No hay más No hay más controles Oh ¿En serio? Si Allí están jugando a las dos Ah pucha Qué mala Yo pensé que tienen control de Genkyo No Ya no está Murió Falleció Fallece Voy a comprarme uno Fallece Oye Que cachai todas las cosas las tengo a mi comprar yo así que Espérate No hay más puertas Gino ¿Qué onda? Se me olvidó que esto se está grabando Ah no sé Tu hermana querrá que suba esto así que Verdad Uh Chan 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 Así que usuarios aquí estamos con mi amiga, mi asistente Selina La que sale en los otros videos La que sale recién La que sale recién Ya y también se unió Ike y después a unir el DVD Al final nos vamos a reunir todo y nos vamos a reunir todo y después no se va a entender nada del juego Eh va a ser reunión familiar Eh Es como las tonteras del momento mientras uno juega, no sé La voz tiene que se va a unir cuando juegue Zelda así Uh Cuando venga la guía de Zelda Siiii No ahí tenés que ponerme ahí Oye Gino Uh Parece que va a ganar la Berta Uh Escucha que era una pelea de Smash Uh Está muy peleado El pelea entre hermanos Está demasiado peleado Oh ¿Quién ganará? Uh Esto estuvo cerca No, yo no voy a mollar a nadie Voy a tener mi voto marcial Oh Ganó la Camila Ganó la Camila Y ganó la Camila Fue el nuevo golpe Soy peleado Y así acaba esta pelea Ganando la Camila Wow